bueno bueno mi gente aquí podemos ver este vivero muy chulo tiene malla antihierva como pueden ver aquí tiene una malla antihierva luego de injertarla se procedió a ponerle su respectiva funda para que no le de el golpe de sol tan directo esta no aún no ha sido injertada esta ya se están injertando estamos trabajando con su malla antihierva se recomienda hacer un vivero con malla antihierva porque se hace incómodo estar quemando estar fumigando quemando la hierba juntamente con las plantas a vender posiblemente les caiga veneno y tienden a quemar las hojas recordar que son plantas comercialmente son plantas para vender se le pone su funda para crear un clima un clima agradable para lo que es la el contacto entre las dos ramas que ustedes saben mi gente suscríbanse del enlace al vídeo estaremos viendo otro nuevo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.